¡Lobos! Nada más les voy a decir... ¡Horlar! ¿Puedo hablar? ¡Claro! ¡Es Horacio Villalobos que está con nosotros! ¡Se están tallando dos pelucas! ¡No! ¡Se están tallando dos pelucas! ¡No! En instantes estaremos regalando pistas, 500 pesos para cada uno de las pistas, obviamente, y ya lo escucharon. ¡Está con nosotros Horacio Villalobos! ¡Bien! A ver, te voy a decir una cosa. A ver, dime. Yo te veo aquí todos los días y eres de mis grandes amigos que adoro. La Rosa Concha está muy nerviosa porque estás aquí. ¿Por qué? ¿Y conejo que la sacamos? ¿De dónde lo sacamos? Este, fíjate que lo encontré en la selva, este niño, agarradito en una, este, lo que viene siendo... Liana. ...hoja de tamal. Hoja de tamal. Y luego estaba deslechando un pitón, tenía el pitón así deslechándolo. Tuve que quitárselo a Bagheera, tuve que quitárselo también a Mamá Osa y todo lo demás. Y míralo. Lo traje a la selva de asfalto. Oye, ¿pero en qué momento se transformó en chacal? ¿Es un chacal? Es que él nació chacal, pero de la selva. Ahí está, ahí está. Pero ¿sabes qué? Ahora, chacal, te voy a decir una cosa, de regional mexicano. ¡Ah! Ya crecí, ya crecí, evolucioné como las bolas de Pokémon. Horacio, ya lo vamos a estar con nosotros. Horacio, ¿cómo es? Es como decimos, 360. Conductor, productor, locutor, tiene su podcast, que es súper éxito. Abogado, mi amor. Abogado, buen hijo, buen amigo. Y me podría quedar hablando los 45 minutos. Y te van a intrigar ahorita porque tú criticaste a Laura. A ver, señores. Ya nos abandonamos. De entrada hablamos, somos adultos, nos queremos. La vida nos puso a trabajar juntos y la quiero, adoro a sus hijos. Ay, sí, amigo. Tienes un marido que es una joya. Ay, el marido yo también lo quiero y es una joya, ¿eh? Y te digo algo, quien no conoce a Laura allí es el que la juzga, igual que a mí. Nos pasa lo mismo. Ay, sí, verdad. No sé por qué. Cada vez que Laura allí es tendencia por algo, yo también. Siempre es algo negativo, por supuesto. Pero la verdad es que la quiero mucho. Ay, yo también, yo también. Y este, perdón por lo que pasó anteriormente, lo sabes. En esta vida uno viene a vivir, como lo platicamos, y a sanar y a quitar en el equipaje. Les digo una cosa, no existe una persona, lo platicaba con la vez pasada con mi esposa y le digo, es que tengo ganas de invitar a Horacio a cenar porque platicar con este hombre es... Ay, qué maravilla, que a ti te invita a mí no, ¿eh? No, a ti no. A mí no, a mí no, porque usted nunca quiere. Porque sabe que él es bien generoso, él es bien generoso. Oye, te voy a decir algo, ¿eh? De todo el equipo de Venga la Alegría, cuando fui a firmar la película a San Cristóbal de las Casas, una película de Hollywood, la única que me fue a visitar a San Cristóbal de las Casas fue mi Laura allí. Ya de nada más. A quien yo atendí como si yo fuera oriundo de San Cristóbal de las Casas. Y tú hubieses invitado a mi boda, a esta no. Fíjate, fíjate, qué lástima que... ¿No te invitó? Te invitó a todos los que ya no le hablan, ya no se hablan. Cecilia Galeano, Facundo, no sé qué tanto. Ay, Facundo, sí. Ay, bueno, pero Rosa Concha, me enteré que no te invitaron al baby shower de Andy Escalona. Ay, Luis, ¿qué tanto que es amiga? ¿No qué tan íntimas? Lo que no es una cosa. En mi casa, Televisa, la verdad es que hay una gran amistad de una gran amistad de toda la amistad de toda la amistad de todas las 360. Sin embargo, yo no podía asistir. Ya sabía en la batirropa. Ya tenía unos pañales, pero para adulto, porque no eran para el bebé, sino para otra persona. Ok. Y este, que trabajé ahí en la producción, la verdad era para el negrito araiza, pero me dijeron que ya no estaba. Ok. Y no pude asistir a los... Está intermitente Se va a un Arram Ahí en Mazatlán, creo Ánimo Y entonces regresa Pero le voy a decir una cosa, Rosa Concha En Azteca, la queremos a ustedes ¡Ay, no! No le digas eso porque se va a volar ahorita la señora En mi casa En mi casa TV Azteca Porque yo le digo una cosa Cuando yo estaba en Televisa y me dijeron, es tu casa Yo dije, ay, qué padre Mi casa, ¿no? Y después a los tres minutos me di cuenta Que te sacan a patadas y que no es tu casa Que nada más es, que no era, mira, en ese momento No era, no era ni casa de Jacobo Sabludos Que era la gran estrella Ni de Lolita Ayala Ni de mi Verocat, ni de Talina Oye, Horacio, pero lo que esta señora no entiende Es que no le han llamado en un año y ella sigue diciendo que es su casa No, mana, no es tu casa No, no, no es tu casa Tómala como tu casa de fin de semana Ahora, yo te voy a decir algo No vamos a discutir No vamos a discutir Ni de la casa Ni de la otra Ni de tal Ni casa es MBS Pero yo sí quiero hablar de algo que a mí me encanta Porque te veo sentado aquí, Horacio Y te veo con una sonrisa Porque Tienes Llevaste mucho tiempo en esta casa En esta casa que es MBS Donde trabajaste mucho en radio Con un programa súper mega exitoso Estar en radio Aunque estés invitado ¿Qué sientes? Ay, bueno Llevo a este lugar Y me da una emoción Sí, yo sé Este Bueno El valet parking La gente que te ayuda A poner tu coche correctamente en nacionamiento Son ya parte de la familia MBS Los conozco de toda la vida La familia Vargas Son gente finísima Mariano Domínguez Y el Cervantes O sea, toda la Manuelito que me la encontró ahorita López San Martín Ustedes Y gente que lleva aquí trabajando en la operación años Y es padrísimo volver Lo único que Lo único que El pero que yo le pongo a este lugar Son las escaleras Yo también No, no, no De muerte Pero las de Palenque Las de la La pirámide principal de Palenque Son las de Perisur Junto a estas escaleras Yo no sé por qué Pero No No las aguanto No puedo La subida es Y son diez No, y tú dime si no Yo también Todos tenemos que hacer una pausa Afortunadamente la pausa está en la oficina de la mejor Descansamos santito Y continuamos Y ya Pero yo sé que me está escuchando en este momento El licenciado Cordero Sé que me están escuchando Eh, Jessy Este hombre tiene que regresar a MBS Yo no sé cómo le van a hacer Pero tú tienes que estar acá, Horacio Pues ojalá y se dé Porque la verdad es que Yo moriría Ya nos quitaron una hora En Venga la Alegría Ahora puedes alcanzar Ándale Oye, la otra ya riego Ya negociando No, mira Yo te voy a Es que se extraña en radio Si tú regresas Yo te prometo Como yo O conseguirte el pase del elevador El que yo sí tengo El que yo sí tengo Porque la verdad O quitamos al conejo Y te vienes No, pobre conejo No te preocupes No, yo muero por hacer radio Creo que regresaré Próximamente Y el mejor lugar para hacer radio Es MBS Lo hemos dicho muchas veces Sin lugar Perdón Se los juro He trabajado en muchas Radiodifusoras Aquí hay un trato humano Te sientes en casa Todo huele bonito Siempre está renovado Tiene lo último de tecnología Sí Puedes tocar la puerta Del mero mero Y te recibe Y te entiende Y no te da el avión O sea, todo está padre aquí ¿Cuántos años fueron de dispara Margot Dispara? Bueno, yo estuve casi cinco años Cinco años Ahí ¿Y fue el último proyecto aquí en MBS? Sí, yo primero aquí Trabajé haciendo la taquilla Ay, claro Que fue maravilloso Que la hacíamos en Hexa La taquilla Después René Franco Se peleó Ajá Y entonces renunció Y nosotros pues salimos manchados Ajá ¿Dónde está la Franco? Está en Radio Fórmula Lo acabo de ver Lo acabo de ver en Milaguniyami Exactamente Sentado Y nos fuimos a Radio Fórmula Y después un día Él me dijo Que yo era muy negativo Ay, no es cierto Sí, que yo decía puras cosas negativas Vale Y que entonces En lugar de estar diario Iba a estar tres veces a la semana Y le dije No, mejor me voy del programa Y haz lo que quieras con tu programa Y tú convierte a tener hermana Sí, tú vuélvete una carmita descalza Y metió en mi lugar a Mauricio Clark Ay, se me hace Se me hace que el que trae todo el purrún es grande No, no, no Que es súper elección ¿Qué? Pero ¿por qué? O sea, y después tú haces dispara Margot Te voy a contar Entonces le dije Mi vida Triunfa con tu programa Besitos, bye Yo estaba protagonizando Nocturninos Yo estelarizaba Nocturninos En MVS de televisión Que era un exitazo Dije ya Entonces me fui Pasa el tiempo Y Sergio Zurita me llama un día Para que le haga el favor de suplirlo Una semana en Dispara Margot Dispara Porque él sí va fuera Y se quedaban nada más Claudia Silva y Fausto Ay, que la amo Entonces me quedo Y Gaby Vargas Que la adoro Sí Escucha el programa Y me dice Oye, ¿por qué no te quedas en el programa? Le dije Que Gaby Yo no lo decido Tú eres parte de la familia Que pues son los dueños de esto Y pues ahí dícelos, ¿no? Pues mi Gaby Vargas A quien amo en verdad Fue y les dijo Y bueno Contemplaron la posibilidad De que yo entrara con Sergio Zurita A Dispara Margot Dispara Y se volvió un fregadazo Un fregadazo ¿Te acuerdas de alguna sección Que vivían en Dispara Margot Ay, tenemos el chacal del día A ver, vamos A ver, hace cuándo es que estamos Una, dos, tres El chacal del día era padrísimo Porque entonces nos mandaban Este, a través de internet Sus fotos Los chacales O sea, supongamos que el conejo Nos mandó la suya Ok, ahí les va Y entonces 558032977 Manden su foto chacal No, y entonces Mira, bueno, pues Ojalá haya mejores Porque no, no, no Una de las que le mandan Whatsapp a ustedes Bueno, entonces Le ponemos unas vamparres Y era el chacal del día, ¿no? Luego otra sección Que inventé yo Era la de bajada al averno Que la rescaté en el podcast Ajá Entonces bajábamos al averno Y nos encontrábamos Sales Cathy Nos encontramos a toda esta Fauna preciosa, ¿no? Y ahí yo daba las notas Más puercas Y más bajas Y reíamos, ¿no? Luego estaba una sección Con Claudia Silva Que era Claudia Reseña las de miedo Que era también muy divertida Este La verdad es que la pasé Muy bien ahí Hicimos una buena mancuerna Pero yo soy Laura Evidente Esta no Yo soy Rosa Evidente Yo te puedo decir Y te lo he dicho muchas veces Que yo te veo en radio Solo que eres un hombre Con una agenda muy ocupada Ya Porque estás de productor Ahorita vamos a hablar De un acto de Dios Estás en el podcast Que está maravilloso Y que es exitoso Y esta se me venga La alegría en las mañanas Cuatro horas En la de ocho Con Eduardo Ruiz Quilín En la DN40 Además En algún momento Se van a Ojalá A acomodar los tiempos Ojalá Porque vamos a hacer radio Plutón ya se puso en directo Yo porque soy Rosy Evidente Amiga de la gente El pueblo Se atranza Entonces te puedo decir Plutón ya se puso directo Y bueno pues también El sol ya está entrado en Libra Yo creo que este es el momento Yo te doy ¿Tú crees? Yo te doy dos meses Yo te doy tres meses Para que tú regreses a radio ¿En serio? Rosy Evidente Amiga de la gente No, no, no Bueno si es verdad eso Te monto tu café En la zona rosa Para que les Oye amigo Dentro de esta carrera Hay cosas maravillosas Momentos increíbles Personas que conoces Y que se vuelven grandes amigos De la carrera de Horacio Villalobos De trayectoria ¿Cuántos son? Son casi treinta años Ok, casi treinta años ¿Cuál consideras tú Que ha sido el escándalo Que te costó más Y que tú superaste? Mira Me costó mucho Un escándalo Que se provocó En Dispara Margot Dispara Me enfermé yo Espantoso de gripa Y no me pude levantar Y les avisé Señores estoy fatal Abro los ojos A las dos de la tarde Hiper drogado De tanto antibiótico Y Alka-Seltzer Y Emergency Y todo eso Y mi teléfono está Hace cuenta Como papa caliente Y digo ¿Qué pasa? Pero tengo llamadas Hasta de ¿Qué te puedo decir? De no sé Faltó que me hablaban De la ONU Y entonces digo ¿Qué pasó? Entonces uno de los teléfonos Que detecto ahí Es de Conapred Tiene una amiga yo Trabajando ahí Hilda Y me dice ¿Qué dijeron En Dispara Margot Y yo? Pues ¿Qué dijeron? ¿Cuándo? No Porque decimos cosas Muy fuertes Siempre ¿No? Este día Yo este día Pues yo no fui Y entonces Me manda la grabación Donde Sergio Zurita Cometió el error De decir Que las mujeres No fueran vestidas Provocativamente Por los hijos Que porque Les iban a faltar El respeto Lo cual es Absolutamente Misógino Le dije No pues esto es horrible Le habló a Fausto Le dije Fausto ¿Por qué no hicieron nada? Es que No supimos manejar la crisis Ni Claudia ni yo Le habló a Sergio Y le dije Sergio yo mañana no voy a ir Sigo muy enfermo Pero tienes que resolver la crisis Al día siguiente Ofrece disculpas Pero Siempre pasa Que la agresión Impacta más que la disculpa Siempre Siempre No me preguntes por qué A menos que Esa disculpa Realmente venga del corazón Y la gente lo entiende No sé cómo Ofreció disculpas Pero él se iba A Londres Una semana Y yo me quedaba A cargo del programa Y entonces me tocó El pedicure ¿Verdad? Y sí 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 Lo tuve que resolver Y se tuvo que resolver A partir de un diálogo Con la gente Explicar Entender Y luego ¿Sabes qué chistoso? Que acabó de sepultar Ese escándalo ¿Qué? El terremoto del 2017 Claro Pero había carta De Ya sabes Estas de change.org Para que nos Mocharan la cabeza Y fue genial Que muchos artistas Amigos míos La firmaron Dije ¡Qué ojete! En esos momentos Uno se da cuenta Que en eso Que mira Yo traigo ahorita de moda Una frase que dice Fíjate A la pareja la conoces En el divorcio A los hijos en la vejez A los amigos En las dificultades Y a los A ver A los hijos en la vejez A los padres En el divorcio No A los padres ¡Ay ahora son diálogos! Ay ya ves que me confundieron Ya la tengo Ahí va Una, dos, tres Gran frase A los hijos los conoces En la vejez A la pareja En el divorcio A los amigos En las dificultades Y así sigan analizando Ahí está Oye yo tengo otra frase Muy bonita que dice Ya me quedó bien Ya lo logré Que es más sencilla Y que dice Ay como la sientas Te vas recargando ¡Ay que bárbaras! ¡Lloras! ¡Eh! Este próximo 28 de octubre Es una fecha muy especial Y es también el motivo principal De la visita a Horacio Porque restrenas una obra Muy hermosa Que te arranca carcajadas Un acto de Dios Que te arranca carcajadas Y que te lleva A reflexionar muchísimo Sí Es una obra Escrita por David Jabberbaum Estuvo en Broadway Ha estado en las grandes capitales Del mundo Donde se hace buen teatro Por suerte Yo audicioné Para tener el papel Y me quedé con los derechos El autor vino al estreno En el 2017 Quedó encantado Con lo que hice Y les cuento esto Porque en el coctel Cuando volteo Había mezcal Estaba el autor Jabberbaum Con todo el elenco De desde Gallola Brindando ¡Wow! Le dije Estás en la zona Guy del teatro Y reíamos ¿No? Estaba Mamamela El Chapornica Ambos Que en paz Que en paz Descansen Que estuve con ella Ahí en Pacheca Jabelén Maravillosa persona La supermana Maní Estaban todos ellos Y los conoció Le platiqué De donde venían Estos actores Como había trabajado Yo con ellos Como había inventado Desde Gallola Y pasó el tiempo Pasan años Años Hago fácilmente Como casi 300 funciones De un acto de Dios En Chola Entre Chola Y el Royal Pedregal Y gira Y después Hago los chicos De la banda Le va muy bien Nos toca la pandemia Etcétera Y yo ya dije Este año No vuelvo a hacer teatro Pero a mi querida Pilar Bolívar Me dijo Oye ¿Por qué no volvemos A hacer un acto de Dios? Ya que tenemos La producción Y que en lugar De que dos actores Heterosexuales O heteronormados Hagan a los arcángeles ¿Por qué no los hacen Maníguis y supermana? Ya que En la convención De la obra La esencia de Dios Es amorfa Igual que la de los ángeles Entonces Si Dios puede Poseer mi cuerpo Para hablar Con el pueblo mexicano ¿Por qué no? El arcángel Miguel Se puede meter El maníguis Y el arcángel Gabriel En la supermana Son personajes Super divertidos Ya me imagino Todo lo que van a decir Entonces Pilar Adaptó la obra Hablan mucho más ellos Tienen mayor presencia Y la verdad es que La obra ya corre Y yo me he vomitado De la risa En los ensayos De las fuerteses Que decimos Porque tenemos Como ustedes comprenderán Muy buena química Tenemos veintitantos años Trabajando juntos Entonces nos leemos Nos vemos Y ya sabemos De dónde hay que agarrarse O cómo hay que continuar Y además De que la obra Es muy fuerte También es necesario Estamos viviendo Una crisis mundial Y después de todo Lo que pasó Horacio O sea si de por si Era fuerte Antes del COVID Y toda esta tragedia Que sacudió a la humanidad Bueno No sacudió a muchos En la humanidad Yo creo que después Después de eso Adquiere un significado Mucho más Oigan Estamos en guerra Punto Punto Tal cual En este planeta Mientras de que hablamos Hay bombas Y mientras hablamos Se matan mujeres Mientras hablamos Hay redes de trata México es potencia En redes de trata O sea todo eso Estamos viviendo México dividido Por supuesto Polarizado El planeta La corrección política Intentando cambiar El discurso Pero por otro lado Se convierte Como un betún Muy bonito Sobre un pastel podrido Porque la gente Sigue siendo igual No hemos cambiado Todavía Y toda esa crítica Está dentro Está en la obra Porque Dios Viene ahora de nueva cuenta A dar a conocer Los nuevos diez mandamientos Porque los diez primeros Los que les entregó a Moisés En el monte Sinaí Pues no los entendió Nadie Ni nadie los cumple Entonces Viene con diez mandamientos Digamos más contemporáneos ¿Verdad? Y bueno Y son el pretexto Para hablar De sexualidad De nuestra relación De codependencia Con Dios De que queremos Que nos resuelva La vida De política Por supuesto Del mundo del espectáculo Hay una parte Que hablamos Del mundo del espectáculo Que son Según Según el texto Los mayores pecadores Del mundo Los del mundo del espectáculo Soy bonita Pero boquetona Pero bien comelona Dragona Y golosa Y entrona Y también hablamos De deportes Y de muchas cosas Pero la obra Tiene un matiz Filosófico Que es muy interesante Porque Jabberón Es un gran conocedor De la Biblia Y el personaje De Dios Comienza siendo Un ser iracundo Ese Dios Que demolía La torre de Babel Que arrasaba Con Sodoma y Gomorra Para tomar conciencia De por qué Manda a su hijo A morir Por los pecados De la humanidad Y la obra Acaba convirtiéndose En un canto A la vida Y yo que he dado Casi 300 funciones Y les juro Por Dios O sea Por mí ¿No? Porque ahora sí Les juro por Dios Que el 95% De las funciones Que di Fue de aplauso De pie Y la gente Y la gente Con lágrimas En los ojos Porque el final Es muy emotivo Ahora Estrena el 28 de octubre Y de ahí Ah, te voy a contar Les voy a contar Únicamente los viernes Solo viernes Nada más los viernes Porque yo pretendo Los otros días Salir de gira Porque haciendo Venga la alegría Pues no hay posibilidad De salir de gira Más que a Perisur ¿Verdad? Bueno Porque es lo más cerca Que tenemos Entonces Lo hice así Porque además La obra es muy cansada Es un monólogo Bárbaro Sí, es casi un monólogo Ahora ya no Es una obra Dividida en tres Pero la parte cantante La lleva Dios Por supuesto Y porque En verdad Fue devastador Todo este Lo que trabajé este año Para mí Entonces dije Bueno, ok Vamos a hacerla Una vez a la semana Los viernes Además hay una cosa bonita Antes del estreno O sea, hasta el 27 de octubre Todas las localidades Tienen 20% de descuento Entonces 20% de descuento Todas las localidades Todas las localidades En Ticketmaster Y en la taquilla Ajá Todos los viernes Hasta el 27 Pueden comprar Hoy Si quieren Mañana Para cualquier función De las que están ya programadas En Ticketmaster Y en el Teatro Shola El descuento está disponible En la taquilla El Teatro Shola Y en Ticketmaster Y ya el 28 Es precio regular Así que por favor Aprovechen La primer función es Para público 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 No crean que Las sombras rojas En el teatro Son de Quinta No son de Quinta No sirven para nada Escucharon De Comandrín Y usted se sintió Porque no fuera de Lagunilla Mi barrio Son de Quinta Porque además Como no han visto la obra Hablan de sus chismes Entonces ¿De qué sirve Que vaya Una luminaria A hablar de que Si le tronan el pistacho No se lo tronaron ¿Me entiendes? A mí que me importa Si tiene parvo virus Cuando lo importante Es que hable de la obra Claro Muchas gracias Entonces no se pueden perder El estreno de un acto de Dios Ahora su vida Luego está delicioso Como siempre Ay Laura Te quiero Te agradezco Yo sí puedo hablar Porque yo la vi Pero quiero verla Y la voy a ver ahora Con Maniwis Y con la Superman Es que Laura estuvo Cuando hicimos el streaming El streaming Exacto Por eso la pude ver Pero ahora vamos a ver Ahora me voy a poder Quitar el cubrebocas Y poder disfrutar No ya Ya es el cubrebocas Vayan a reír 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 Y quedar con el corazón lleno Porque lo importante De la comedia Es que la comedia Te lleva a la reflexión Y el tejido social Actualmente está Bien putrefacto Manita Bien putrefacto Pero nosotros Lo vamos a rescatar Un aplauso Para Horacio Un acto de Dios Próximo viernes 28 No se lo puede perder Gracias Hay descuento En todas las localidades Hasta el 27 Hasta el 27 20% de descuento En Ticketmaster Y en la taquilla Del teatro Shola Que el teatro Está como yo Shola La gente está pidiendo Boletos en este momento A través del Whatsapp ¿Nos vas a regalar? Comprenlos Ok Tienen descuento Hasta el 27 A ver ¿Por qué creen Que el teatro es gratis? No Hay que pagar nómina Hay que pagar impuestos Con tu dinero Lo vamos a pagar Ok va Me late Ahí está Gracias